Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Rivera Resen 25 Y bueno, tras una semana de la actividad he vuelto Y es que me ha pasado de todo en estas últimas dos semanas En un principio tenía muchos exámenes y muchas cosas que hacer Pero es que no ha sido solo eso, sino que se me ha roto también el ordenador donde edito todos los vídeos y donde lo hago Y es que se le ha roto la placa base, he tenido que ir a llevarlo a arreglar Han tardado mucho tiempo, en fin Una pila de cosas Lo importante es que he vuelto aquí y hoy os vengo a hablar de una cosa bastante interesante que me ha pasado en estos días de inactividad Y no es otra que el Rally Ciudad de Granada, al que estuve asistiendo el fin de semana pasada Y la verdad es que fue un evento que me ha gustado mucho Y que sin duda repetiré si se da la pasión Y hay muchas cosas en él que debería aprender la Fórmula 1 y otras categorías a todo estilo Para mejorar Sin más dilación, comencemos Pues bien, para quien no conozca esta disciplina ni el evento, os voy a comentar un poco de lo que trata El Rally Ciudad de Granada es un evento puntuable para el Campeonato de España de Rally En el que este año han traído como invitado especial a Sebastián Loeb y su copiloto Elena Quienes participaron con su Hyundai 20 del World Rally Car El viernes fueron los entrenamientos y el sábado el tramo puntuable En fin, destacar de este tramo puntuable que Loeb se los comió a todos con patata Sacándole al segundo dos minutos casi También destacar que en este Rally se decidió también el campeón de España de Rally matemáticamente Que no fue otro que el catalán Sebastián Sebi Pons Que más adelante os contaré un poco una cosilla que me pasó con él bastante curiosa Al terminar esto, este tramo y tal, fueron llegando los coches al Parc Fermé Y el primero en llegar, pues fue Sebastián Loeb Y fue curioso porque antes de aparcar el coche y ponerlo en el podio para una cosa un poco extraña que os contaré Pues antes de llegar, paró y abrió la puerta para que nos pudiéramos sacar unas fotos con él Y pues como se formó un enorme tumulto alrededor del coche Y justo cuando me tocaba a mí sacarme una foto, y ya estaba ilusionado Tiró un acelerón y tiró para adelante y ya, en fin Y justo cuando me fui a parar, pasó el evento este extraño que os he comentado Pues es que en un principio Loeb y su copiloto tenían mucha prisa por irse del evento y del lugar Porque la semana siguiente, es decir, esta semana tenían el Rally de Cataluña Que es puntual para el Mundial también, que es más importante de hecho Entonces tenían mucha prisa porque tenían que irse Y hicieron su celebración de victoria antes de que llegara el resto de pilotos Y la ceremonia oficial quedaba nueva En fin, que celebraron la victoria, pero tras marcharse y que parecía que ya no iban a volver más Volvieron de nuevo para la segunda ceremonia Y no se sabe exactamente por qué Y ya sí que ahí celebraron su victoria con el segundo y los terceros En fin, tras la llegada de Loeb, la primera, fueron llegando los coches del campeonato de España Y algunos del campeonato de Andalucía que, como ya he dicho, también se celebró estos días Y destacar que me pareció muy interesante que los coches cuando los aparcaban Estuvieran en un lugar tan sumamente cercano a la gente Es decir, era un aparcamiento que tenía solo una cinta de seguridad para que no la traspasaran Y estaba súper cerca de la maquinaria, súper cerca de los pilotos Podía incluso hablar con ellos Desde luego, la acción la tenía a centímetros Lo tenía todo cerquísimo Me pareció muy bonito De hecho, mientras veía los coches Aquí está la cosa curiosa que me pasó con Pons Estaba allí Pons con su Skoda Y me dejó que me sacara una foto con él Desde luego, un hombre muy amable Y más viendo el comportamiento de Loeb Que justo me dejó colgado en el último momento En fin, que sí, que en este aspecto Los organizadores lo han hecho muy bien Y los rallies en general, por eso me gustan Porque tienes todo súper cerca Y puedes verlo e incluso Si te riegas puedes incluso tocarlo Y es algo que me gustaría que se aprendiera en la Fórmula 1 Que se tomara en cuenta En fin, tras esto llegaron los podios Los oficiales a eso de las 9 Y aquí pues hubo una ceremonia que duró casi una hora y media Pues es que al ser un evento que participaban muchas categorías Había que hacer un podio con cada una Ahí estaba el trofeo COBE El trofeo del campeonato de Andalucía El premio al piloto más joven A la piloto más calentosa Al veterano Lo he dicho, un montón de premios Así que los vi todos y ya El plato fuerte llegó al final Que fue el campeonato de España Que aquí os dejo las imágenes del podio y del champán Ahí está El nueve veces campeón del mundo El francés Sebastián Loe En honor a los campeones En honor a ellos Ahí tenemos esos fuegos artificiales A lo más alto del cielo En honor a estos equipos que han ofrecido un espectáculo extraordinario Un espectáculo increíble Increíble De principio a fin Y ayer en el Shakedong En el tramo de calificación En el tramo espectáculo Y hoy en los seis tramos Ha sido increíble, apoteósico el espectáculo que hemos vivido De principio a fin Enhorabuena, felicidades Y es una forma de celebrarlo Con el Cava La celebración, los trofeos Y evidentemente Con esa ovación que han recibido por parte De todo el numeroso público que tenemos hoy aquí En esta ceremonia de entrega de trofeos No lo aclausuramos Porque evidentemente ahora tenemos que entregar El campeonato andaluz Pero sí quiero Antes de que se marchen Que le brindemos la mayor ovación a los mejores del rally Seis figuras que tenemos ahí Del mundo del motor Seis figuras mundiales Pues ya lo habéis visto Fue una ceremonia muy bonita Y como vengo recalcando a lo largo de este vídeo Me pareció bastante espectacular Que estuviera la acción tan cerca Y más teniendo en cuenta que hasta el champán Me llegó a dar de lo cerca que estaba Y como un espectador que ve la Fórmula 1 Y que de hecho ha estado en varias carreras de Fórmula 1 Y también ha estado en el rally Si lo comparamos Llegamos a la conclusión de que es que en la Fórmula 1 Está todo muy separado del espectador El Liberty Media intenta acercarlo Pero lo cierto es que sigue estando bastante lejos Y nada más que fijarse con los grandes premios Que hay dos vallas de seguridad Y sí que es verdad que son importantes la seguridad Pero es que hay dos vallas y acabas viendo los coches lejos Estando en primera fila de grada Que deberían mejorarlo Y además luego en el parcer mes Que esto ya es más cosa de concienciación Si te fijas en los rallies Los coches están súper cerca Pero y los coches de Fórmula 1 Otra doble valla hay en los pits Cuando termina la carrera y puedes acercarte a verlos Y sí que es verdad que no puedes comparar un coche de rally Con un monoplaza de Fórmula 1 Que nada más que el agredón delantero Te cuesta 75.000 euros Y que si lo toquetean o lo miran demasiado Pues también puede en el tema del espionaje y tal Y sí que es verdad que es algo más cuidadoso El tema de la Fórmula 1 Pero seguramente exista un término medio Para que ni puedas estar demasiado cerca Y que sea demasiado peligroso en cuanto a seguridad Y en cuanto a espionaje y tal Pero que tampoco estés tan 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 lejos Como puede ocurrir en la Fórmula 1 Lo dicho que me ha parecido una experiencia muy buena Y probablemente repita estos años siguientes Y se vuelva a celebrar Y que los organizadores por mi parte Han hecho un trabajo espectacular Y además me ha parecido genial Que se deje celebrar el evento En una ciudad tan importante como Granada Y como vengo recalcando y pensando De hace ya bastante tiempo Me parecería precioso que hubiera un gran premio En Granada Teniendo en cuenta que el circuit de Cataluña Se está bastante siendo criticado Porque es por la regularidad de los coches allí Que son muy monótonas en las carreras Me parecería precioso Si tuviera un gran premio en España Tipo carrera urbana O en Madrid O en Barcelona O en Granada A mí me encantaría Que tuviera un gran premio en Granada Dicho esto Gracias por la visita Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!